El regidor Humberto Bizarra galanza la iniciativa para donar aparatos funcionales a personas con escasos recursos. La iniciativa es en cuanto a donar los aparatos funcionales que ya uno realmente no utiliza o que compra uno y ya los deja de utilizar porque tiene algún problema, alguna fractura, donarlos para que alguna persona de escasos recursos que no tenga como accesar a algún aparato funcional pueda accesar y si está en malas condiciones o si tiene alguna cosa, que le falte una rueda, que le falte un tacón, repararlos por parte de la novena regiduría y de la parte de la Comisión de Atención y Protección de los Derechos de Personas con Discapacidad para rehabilitarla y que sea funcional a las personas porque hay personas que no han tenido acceso a sillas de ruedas, a bastones por falta de recurso económico y eso es lo que vamos a empujar, vamos a apoyar a que esto fluya de una manera diferente. El regidor citó casos como el de un joven que duró 30 años en la espera de una silla de ruedas, la cual estaba fuera de sus posibilidades económicas. Yo digo, en estos tiempos no podemos permitir que estas cosas sigan pasando, hay que apoyarnos unos a los otros, hay que trabajar mucho de la mano para que estas situaciones no se repitan y que estos temas poderlos solventar. Mencionó que las personas que requieran algún tipo de aparato funcional pueden comunicarse para registrar la solicitud y en caso de la ciudadanía que busque apoyar a estas personas, de igual manera se pueden comunicar a la novena regiduría para realizarlo. Y de hecho todo eso va a ser con evidencia, de parte de quién, que si la persona que lo donó es de tal persona para otra persona, o sea, que todo tenga nombre y evidencia para que no haya ningún problema con eso. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.